¡Largaron el premio CityClam! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 3, feedback. Acciona con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, te gana la tercera ubicación, viene corriendo junto a los palos el 2, fantasma. La cuarta ubicación para el 4, Malo, viene cerrando la marcha a un cuerpo de este, el 1, tremendo rayo. Dejar atrás la señal indicatoria de los 1.600 metros, los 400 iniciales en 26.36. Ahora es intensa la lucha por la primera ubicación, abierto, domina el 5, te gana. Logra estirar la cabeza de ventaja sobre el 2, fantasma. La tercera colocación viene corriendo el 3, feedback. Cuarta ubicación para el 4, Malo, continúa cerrando la marcha, el 1, tremendo rayo. Frente a la señal indicatoria de los 1.200 metros, no hay variantes. Siempre con el defensor del Stub, tinta roja, el 5, te gana, marcando el camino. Ahora son dos cuerpos de ventaja sobre el 2, fantasma. La tercera ubicación viene corriendo abierto el 3, feedback. Cuarta ubicación, a un cuerpo de estos se viene desempeñando el 4, Malo, viene cerrando la marcha, el 1, tremendo rayo. Frente a la señal indicatoria de los 800 metros, siempre el 5, marcando el camino, te gana. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, fantasma. La tercera ubicación viene corriendo feedback, cuarto, Malo, quinto y cerrando la marcha, tremendo rayo. Los participantes de la segunda vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Último 600 metros de carrera, sigue dominando por dentro el 5, de gan, ahora estira la cabeza de ventaja sobre el 2, fantasma, que va resueltamente en busca del puntero. A la tercera ubicación abre y va decididamente en busca de los puestos, va a guardar el 1, tremendo rayo y se manda rápidamente el 4, Malo. Último 300 metros de carrera, rigor del látigo, el 5, de gan, cuerpo de ventaja sobre el 2, fantasma. La tercera ubicación para el 4, Malo, último 50 metros de carrera, domina por dentro el 5, de gan, cuerpo de ventaja sobre el 2, fantasma. Pocos metros para el disco, se impone el 5, de gan, un cuerpo de ventaja sobre el 2, fantasma. Y cruzaron el disco. Polo!